Quisiera que se resolviera lo del presidente Castillo, Pedro Castillo, en el Perú. Nada más recordar que vamos a llevar a cabo en Oaxaca la reunión de presidentes de la Cuenca del Pacífico y nosotros somos ahora los que presidimos. Le tengo que entregar yo la presidencia, le corresponde a Perú. Entonces, la vez pasada el Congreso de Perú no le dio permiso de salir. Yo creo que sería, con todo respeto a sus políticas, un error el que no le permitieran salir porque es un asunto completamente de interés para todo el pueblo peruano. No es un asunto partidista y deseo que haya reconciliación y que se acepte la democracia con el Perú. El presidente Pedro Castillo ganó en elecciones democráticas, pero no lo dejan. Lleva poco tiempo y lo han estado hostigando. Desde luego, ellos tienen sus políticas porque es un país también libre, independiente, soberano. Pero aprovecho para hacer este exhorto respetuoso a que esté con nosotros el presidente de Perú porque es miembro, hablaba yo del presidente Lazo, de Ecuador. Todavía no es miembro, queremos que ingrese a la Alianza del Pacífico. Los miembros son Perú, Chile, Colombia y México. Y queremos el ingreso de Ecuador y de Costa Rica. Esta reunión va a ser en Oaxaca el día 25 de noviembre, esta reunión de presidentes. Entonces, en todos lados nosotros buscamos que haya gobernabilidad, porque también, si lo pensamos un poco, quienes siempre se perjudican con las confrontaciones, con la guerra sobre todo, pues son los pueblos. A las élites no les pasa nada, incluso. Hay veces que sacan raja las élites económicas o políticas, pero los pueblos sufren. ¡Suscríbete al canal!